Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte Este con todos ustedes Hermanos, un saludo de paz y bien Unidos como familia Onisesma, como familia Gorettiana En este día domingo, colocamos en las manos del Señor nuestras intenciones En un momento de silencio, hagamos nuestra oración personal Nos unimos también a las siguientes intenciones En acción de gracias por el trabajo, intención, programa de derecho En acción de gracias por la vida de Margarita Rojas en su cumpleaños Que la Santísima Virgen María, San Miguel Arcángel La sigan conservando con salud, fuerza y mucho amor Intención, Diana Viveros Por la vida, salud y bienestar de Gabriela Ibarra y Diego Gabriel Enríquez En sus cumpleaños Intención, Germán Esteba Enrique En acción de gracias a Jesús sacramentado Por las bendiciones recibidas Oramos por todos los hermanos enfermos Nuestros hermanos que están en casa Que nos escuchan en este día domingo Especialmente oramos por la salud De Marina Elena de la Cruz Pantoja Intención, Aida Lorena Erazo Yanqueno Por la salud de Carmen Elena Rodríguez Intención, Carmen Elena Rodríguez Oramos por la salud De la señora María Inés Madre de una de nuestras docentes Del programa de educación Oramos también Recordando aquellos hermanos que se encuentran Gozando de la presencia de Dios Betty Rubiano Berta Meri Tejada de Sarria Fray Jorge Arcila Fray Josué Flores Mis queridos hermanos Para celebrar estos sagrados misterios Reconozcamos una vez más que hemos pecado Reconozcamos que muchas veces Hay actitudes en nosotros Que nos apartan del amor de Dios Que nos apartan del amor de nuestros hermanos Hay situaciones de nuestra vida Que violentan la vida familiar Que destruyen la vida familiar Hay actitudes de nosotros Que nos esclavizan Que nos apartan de nuestros hermanos Por eso Con este corazón arrepentido Pidamos perdón al Señor Tú que has destruido el pecado y la muerte Con tu resurrección Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Tú que has renovado Tú que has renovado la creación entera Con tu resurrección Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad De nosotros Tú que has Vida a los vivos Y la vida a los muertos Con tu resurrección Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Mis queridos hermanos En este día domingo Día del Señor Día para glorificar a Dios Padre Por todas las bendiciones recibidas Día para unirnos al Señor En su descanso Glorifiquemos a Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra Paz a los hombres Que aman al Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios Todopoderoso Concéenos seguir celebrando con alegría la victoria de Cristo resucitado Para que el misterio de su Pascua Transforme nuestra vida y se manifieste en nuestras obras Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Lectura de los Hechos de los Apóstoles En cierta ocasión Fueron algunos de Judea A Antioquía Y empezaron a enseñar a los cristianos de aquella ciudad Que si no se habían circuncidado Según la costumbre prescrita por Moisés No se podían salvar Esto provocó una discogia Y una seria discusión con Pablo y Bernabé Y por eso se resolvió que Pablo y Bernabé Con algunos otros Subieran a Jerusalén A consultar a los apóstoles Y los presbíteros sobre el problema Y allí los apóstoles y los presbíteros En unión con toda la iglesia Decidieron escoger a algunos de ellos Y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé Escogieron a Judas, Barzabá y a Silas Hombres eminentes en la comunidad Y con ellos enviaron la siguiente carta Los apóstoles y los presbíteros Saludan fraternalmente a los hermanos de Antioquía Siria y Silicia Que no pertenecen a la raza judía Habiéndonos enterado de algunas de nuestra comunidad Sin autorización nuestra Han ido a inquietarlos y a perturbar los ánimos Hemos decidido unánimemente Escoger a algunas personas Y enviarlas en compañía de nuestros queridos hermanos Bernabé y Pablo Que han consagrado sus vidas al servicio de nuestro Señor Jesucristo Les enviamos a Judas y a Silas Ellos les comunicarán de palabra las disposiciones siguientes El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido en efecto No imponerles ninguna otra obligación fuera de lo indispensable Así pues, absténganse de comer carnes ofrecidas a los falsos dioses De la sangre y por tanto de carne Que conserve huellas de sangre Y de toda unión carnal prohibida por la ley Si se apartan de estas cosas, harán bien Les deseamos completo bienestar Palabra de Dios Te alabamos, Señor Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos Todos los pueblos, tu salvación Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Y gobiernas las naciones de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que Dios nos bendiga Que le teman todos los confines de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Lectura del libro del Apocalipsis Visión que tuvo Juan El Espíritu se apoderó de mí Y un ángel me llevó a la cima de un monte Muy grande y elevado Y me mostró la ciudad santa Jerusalén Que edificada por Dios Descendía del cielo Radiante con la gloria de Dios Brillaba como la piedra más preciosa Como diamante cristalino Tenía una muralla ancha y elevada Con doce puertas En las puertas había doce ángeles Y estaban grabados los nombres De las doce tribus de Israel Al oriente había tres puertas Al norte, tres puertas Tres puertas al sur Y tres al occidente La muralla estaba asentada Sobre doce fundamentos Los cuales llevaban los nombres De los doce apóstoles del Cordero En la ciudad no vi santuario Porque su santuario es Dios El dueño y Señor del Universo Junto con el Cordero La ciudad tampoco necesita sol Ni luna que la alumbre Porque la gloria de Dios Le dio su propia luz Y su lámpara es el Cordero Es palabra de Dios Te lo damos Señor De aquí yo estoy a tu puerta hoy Ábreme que quiero entrar dulcemente Me dijo el Señor De aquí yo estoy a tu puerta hoy Ábreme que quiero entrar dulcemente Me dijo el Señor Yo escuché su voz Hoy en mi interior Y le abrí por entero Las puertas de mi corazón Aleluya Cristo es mi Señor Aleluya Gloria a Dios Aleluya Cristo es mi Señor Aleluya 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 Gloria a Dios El Señor El que me ama Aguantará mis palabras Y mi Padre lo amará Y vendremos a Él Aleluya Cristo es mi Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Cristo es mi Señor Aleluya Gloria a Dios Hermanos Hermanos El Señor Está con ustedes Y con su espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Juan Gloria A Dios Señor En la última cena Dijo Jesús A sus discípulos El que me ama Guardará mis palabras Y mi Padre lo amará Y vendremos a Él Y habitaremos en Él El que no me ama No guarda mis palabras Pero las palabras Que me escuchan No son mías Sino del Padre Que me envió Le digo estas cosas Mientras permanezco Con ustedes El Paráclito El Espíritu Santo Que el Padre enviará En mi nombre Será quien se los enseñe Todo recordándoles Cuanto les he dicho La paz Les dejo Mi paz Les doy Pero yo no Doy la paz Como la da el mundo No se inquiete Su corazón Ni sea cobarde Si me amaran Se alegrarían De que regreso Al Padre Porque el Padre Es más grande Que yo Se lo digo ahora Antes de que suceda Para que cuando suceda Crean Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mi querida familia Ustedes Que me están viendo Desde sus hogares Allá Llega también La presencia De Dios A través De esta transmisión De la Eucaristía Por medio De nuestras redes De aquí De la Universidad Sesma Y la palabra De hoy Nos invita A reflexionar Sobre nuestra vida De fe Nuestra vida espiritual Y esta primera lectura De los hechos De los apóstoles Nos va adentrando Como la iglesia De Jesucristo A través de sus apóstoles De sus discípulos Se va extendiendo Por todo el mundo Y ha ido teniendo Un proceso Y aquí Este libro De los hechos De los apóstoles Nos muestra muy lindo Como la iglesia Va centralizando La cabeza Como la iglesia Se va estructurando Como la iglesia Va reflexionando Sobre la fe Tenemos que entender De que la iglesia En su fundamento Primigenio O en sus discípulos Viene de un contexto Judío De una religión Judaica De una religión Que estaba Fundamentada En la ley De Moisés Y estos seguidores De Jesús Fueron entendiendo La dinámica Del resucitado Fueron entendiendo La propuesta De Jesús En un proceso Y aquí Se presenta Una situación ¿Y qué situación Se presenta? Que si Aquellos Gentiles Aquellos paganos Que entran Al cristianismo Que se convierten En el cristianismo Tenían que ser Circuncidados Porque la ley De Moisés Lo pedía Esto Se generó Un gran problema Pero aquí Vemos algo bonito Que Pablo Y Bernabé Los discípulos Encargados Los apóstoles De los gentiles Encargados De la predicación De los gentiles Entran en esta Dicotomía Entran en este Conflicto ¿Y qué hacen ellos? Tenemos que ir a Jerusalén Ahí es donde Se hace lo que Llamamos El primer Concilio El concilio De Jerusalén Y desde ahí La iglesia A través de estos Veinte siglos Se ha venido Reuniendo Y ha venido Convocando A los líderes De la iglesia Para reflexionar En diferentes puntos De nuestra fe Ese fue el primer Concilio De nuestra iglesia Liderado por Los discípulos De Jesús Especialmente Por Pedro Pablo Con todas las Situaciones Que vivía Y Bernabé Ellos han podido Decidir Dónde estaban No Ellos saben Que la iglesia Tenía una cabeza Y que tenían Que reflexionar En comunidad Qué se iba a hacer Para estos cristianos Que venían Para estos Gentiles Y paganos Que venían Convertiéndose Al cristianismo ¿Será que debemos Seguir pegados Al judaísmo A la ley De Moisés O será Que Jesús Nos hace Una propuesta De vida Y por eso Es que En ese primer Concilio Determinaron Qué era Lo que se debía Hacer En el momento Mis queridos Hermanos Por eso Es que Nuestra iglesia Siempre ha tenido Una cabeza Por eso Es que Nuestra iglesia Siempre ha tenido Unos líderes Que nos van Iluminando Ese camino De fe Que nos van Guiando Por donde Debemos Caminar Como seguidores De Jesús Por eso Es que La iglesia Tiene un líder Que en nuestra Actualidad Es el Papa Francisco Y Todas las personas Que él tiene Como asesores Desde aquí Comienza Nuestra iglesia Por eso Nuestra iglesia Está fundamentada En los apóstoles Por eso Es que Nuestra iglesia Está fundamentada En la piedra Angular Que es Cristo Por eso Es que Nuestra iglesia Está iluminada Por el Espíritu Santo Porque miren Muy bien Que nos dice La primera lectura El Espíritu Santo Y nosotros Hemos Decidido Que nuestra iglesia Es del Espíritu Santo Y lo que ha pasado En la iglesia Y la iglesia Que se ha sostenido Hasta ahora No son por fuerzas Humanas Es porque El Espíritu Santo Está dentro De nuestra iglesia Es porque El Espíritu Santo Ha venido Iluminando A nuestra iglesia Es porque El Espíritu Santo Dado a cada uno De los creyentes Dado a cada uno De los cristianos Es el que ilumina La vida De Jesús En la vida Del cristiano Muy bonito Esto que nos dice La primera lectura El Espíritu Santo Y nosotros Hemos Hemos decidido Y hoy en día Es igual El Papa No decide solo El Papa Decide a través De la luz Del Espíritu Santo No podemos Dejar a un lado La presencia De ese Espíritu No podemos Dejar a un lado La presencia De un líder De una organización De una estructura Que nos guía Yo no sé Yo no sé cómo Hacen las otras Denominaciones Religiosas Pero nosotros Si tenemos Un líder Una estructura Y tenemos Una guía De fe Y esto Viene Desde los primeros Discípulos De Jesús Desde los primeros Apóstoles Desde el Concilio De Jerusalén En tanto tiempo Hemos tenido Un sinnúmero De concilios El último concilio Grandísimo Que tuvo la iglesia Es El concilio Vaticano Segundo Y desde ahí Emergen una cantidad De documentos Que nosotros Como católicos Tenemos que leer Que nosotros Como católicos Tenemos Que instruirnos En eso Lo que dice La iglesia Cada vez Que el Papa Saca un documento Cada vez Que la iglesia Se pronuncia Nosotros Como católicos Tenemos Que estar Actualizados En lo que dice La iglesia Mis queridos Hermanos Esta lectura Fortalece Y nos dice Que la iglesia Católica Es la iglesia De Cristo Es la iglesia Fundada En el fundamento De los discípulos De Jesús Los doce Que Jesús Escogió Mis queridos Hermanos Yéndonos Yéndonos También Que nos dice El evangelio La palabra De Dios Según San Juan Y yo quiero Que meditemos Esta parte Del evangelio Que nos dice Jesús El que me ama Guardará mis palabras Y mi padre Lo amará Y vendremos A él Y habitaremos En él El que me ama Guardará Mis palabras Y que sería Y cuáles serían Las palabras De Jesús El amor El amor Los mandamientos ¿Cuáles serían Esas palabras De Jesús Mi querida familia Ustedes que nos Están viendo Conectados A nuestras redes Las redes De la universidad CESMAT ¿Cuáles serían Esas palabras? Medítenlas Y yo creo Que el domingo Pasado Nos da Una luz Para este domingo El domingo Pasado ¿Qué decía Jesús? Amaos Los unos A los otros Como yo Los he amado O sea Es el mandamiento Del amor Es el mandamiento Que sintetiza El evangelio Es el evangelio Es el mandamiento Del cual Jesús nos dice Ustedes quieren vivir Como mis discípulos Guarden mis Palabras Amados Los unos A los otros Como yo Los he amado Y no es cualquier amor Porque muchas veces Tenemos amor De hombres Muchas veces Tenemos Un amor Que decimos Que es amor Pero no es amor Está supeditado A cosas De hombres El amor De Cristo Es un amor Que verdaderamente Es un amor De entrega Es un amor Es un amor De compasión Es un amor De perdón Es un amor De entender Al otro Es un amor De entenderme A mí De reconocerme A mí Es un amor Que me hace ir Más allá Del problema Que tengo Es un amor Principalmente Que me hace Libre Porque aquel Que murió En la cruz Murió Para que yo Fuera Libre Entonces Guardar Las palabras De Jesús Es hacer Lo que Jesús Hizo Tuvo compasión Perdonó Dio de comer Enseñó Y tantas Otras cosas Que hizo Jesús Por eso Es que Este evangelio En este domingo Nos invita A revisar Nuestro corazón Y hacernos La pregunta ¿Será Que yo estoy Viviendo Según Las palabras De Jesús? ¿Será Que en mi corazón Hay rencor? ¿Hay odio? ¿Será Que mi familia Está dividida Por cuestiones Del mundo? ¿Será Que yo Si estoy Siguiendo Esos pasos De Jesús? ¿Será Que mi amor Si es de entrega De sacrificio? ¿Será Que mi amor Si libera Al otro? ¿O lo oprime? El evangelio Nos lo dice Muy claro Mis queridos hermanos El que me ama Guardará Mis palabras Y mi padre Lo amará Y vendremos A él Y habitaremos En él Hay que reflexionar Mis queridos hermanos Sobre esta palabra Del domingo ¿Será Que mi familia Si está Según los pasos De Jesús? ¿Será Que mi familia Tiene En el centro A Jesús? ¿Será Que mi familia Si va a la Eucaristía Si oramos En familia Si hablamos De Dios En familia Cada uno Tenemos que Hacernos Esa gran reflexión Mis queridos hermanos Cada uno Estamos llamados A mirar Este pedacito Que nos propone La palabra De Dios Según el evangelio De Juan Y la otra parte En la que quiero Falta de respeto En el corazón En el corazón La paz La paz Les dejo Mi paz Les doy Pero yo No doy No doy la paz Como la da El mundo Es una paz Diferente La que nos da El Señor Y así Tiene que vivir Un cristiano Así Tiene que vivir Un portador De la paz No la paz Del mundo Sino la paz Que nos da Cristo En nuestro corazón Esa paz Que sosiega Esa paz Que calma Esa paz Que tranquiliza Esa es una De las características De saber Si nuestro camino Está en los caminos De Dios Y como Universidad Sabemos Y tenemos Como fundamento Espiritual A nuestro hermano Francisco Un hombre Que no habló De paz No tuvo La necesidad De hablar De paz Un hombre Que Vivió La paz Era un hombre Pacífico Tenemos En nuestra iglesia Muchos caminos Muchos testimonios De hombres De paz Ojalá Que nuestra familia Vivamos Esa paz Que nos da Cristo Y sintamos Esa paz Que nos da Cristo Llamados a ser Portadores De paz Ante un mundo De violencia Ante un mundo Dividido Mis queridos hermanos Profecemos Nuestra fe Crea en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Crea en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Padeció Bajo El poder De Foncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde ahí De venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Mis queridos hermanos Nos unimos A la oración universal La oración De la Iglesia Con una firme fe En Cristo Resucitado Presentemos al Padre Nuestras oraciones Diciendo Danos Señor Un corazón nuevo Para que la renovación Diaria de la Iglesia Continúe dando Nueva vida Al pueblo de Dios Robemos al Señor Danos Señor Un corazón nuevo Para que todos los cristianos Aceptemos y vivamos Los dones Que el Espíritu Santo Nos ha regalado Robemos al Señor Danos Señor Un corazón nuevo Para que la próxima Fiesta de la Ascensión Afirme en nosotros La fe En la presencia De Cristo En la comunidad Robemos al Señor Danos Señor Un corazón nuevo Para que busquemos más Los intereses de nuestra comunidad Que nuestros egoísmos Robemos al Señor Danos Señor Un corazón nuevo Por todos nosotros Y nuestras vivencias Del amor de Dios Para que nos dé Ojos para ver lo bueno Que hay en los que nos rodean Robemos al Señor Danos Señor Un corazón nuevo Oramos también Especialmente En acción de gracias Por el trabajo De todos nuestros hermanos Del programa de Derecho Por nuestra decana Yanira Por todas las personas Que hacen parte De este programa Docentes Estudiantes Para que el Señor Les siga iluminando El camino También Le damos gracias A Dios Por el cumpleaños De Margarita Rojas Para que Reconozca En este nuevo año De vida La presencia Del Señor Que camina Con ella Que la fortalece En la salud Que Ilumina El camino Hacia la casa Del Padre También Recordamos Y oramos Por la salud Y el bienestar De Gabriela Ibarra De Diego Gabriel Márquez En sus cumpleaños Para que el Señor Los bendiga Y recordamos Aquellos hermanos Que hoy piden Oración por su salud Marina Elena De la Cruz Pachajoa Carmen Elena Rodríguez María Inés Roguemos Al Señor Danos Señor Un corazón Nuevo Padre de misericordia Acoge Nuestras Intenciones Las que quedan En nuestro corazón Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Dame un nuevo corazón Señor Un corazón Para adorarte Un corazón Para servirte Dame un nuevo corazón Señor Señor Dame un nuevo corazón Señor Un corazón Para adorarte Un corazón Para servirte Dame un nuevo corazón Señor Limpio 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 Como el cristal Dulce Como la miel Un corazón Un corazón Un corazón Que sea Como el tuyo Señor Limpio 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 Las intenciones Por las que estamos orando En esta Eucaristía Oren para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Misericordioso Padre Padre lleno de amor Suban a ti las súplicas Y las ofrendas De tu pueblo Para que purificados Por tu gracia Nos dispongamos A celebrar Más dignamente El misterio De tu inmenso amor Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Con su espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario Te damos gracias Padre fiel Y lleno de ternura Porque tanto Amaste al mundo Que le has entregado A tu hijo Para que fuera Nuestro Señor Y nuestro hermano Él manifiesta Su amor Para con los pobres Y los enfermos Para con los pequeños Y los pecadores Él nunca permaneció Indiferente Ante el sufrimiento humano Su vida Y sus palabras Son para nosotros Prueba de tu amor Como un padre Siente ternura Por sus hijos Así tú sientes Ternura Por tus fieles Por eso Te alabamos Y te glorificamos Y con los ángeles Y los santos Cantamos tu bondad Y tu fidelidad Proclamando el himno De tu gloria Santo, santo, santo Dice los querubines Santo, santo, santo Es nuestro rey Ave Santo, santo, santo Es el que no redime Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria Es Porque mi Dios es santo La tierra llena de su gloria Es Cielo y tierra pasará Más su palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más su palabra no pasará No, 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 no pasará No, 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 no pasará Bendito el que viene En nombre del Señor Cielo y tierra pasará La gloria en Jesucristo No, 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 no pasará No, 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 no pasará Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega Para el banquete pascual de su amor Y como hizo en otros tiempos con sus discípulos Él nos explica las Escrituras Y parte para nosotros el pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino De manera que sean para nosotros cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Aumenta nuestra fe Y danos De tu paz Señor mío Y Dios mío Aumenta nuestra fe Y danos De tu paz Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Con la plegaria de bendición Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En memoria mía Cada vez que comemos Y bebemos también De este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas Cada vez que comemos Del pan Y bebemos también De este cáliz Anunciamos tu muerte Señor Hasta que vuelvas Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven a mí Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Ven Señor Ven Jesús Por eso Padre de bondad Celebramos ahora El memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos La obra de tu amor Cristo tu Hijo A través del sufrimiento Y de la muerte en cruz Ha resucitado A la vida nueva Y ha sido glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre el camino Hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros El espíritu del amor El espíritu de tu Hijo Fortalece a tu pueblo Con el cuerpo Y la sangre de tu Hijo Y renuévanos a todos A su imagen Derrama tu bendición Abundante Sobre el Papa Francisco Oramos Por nuestro Papa Por su salud Su servicio Su ministerio Oramos también Por nuestro Obispo El Pastor De la Iglesia De Pasto Oramos por su salud Que el Señor Siga derramando Infinitas bendiciones Que todos los miembros De la Iglesia Sepamos discernir Los signos De los tiempos Y crezcamos En la fidelidad Al Evangelio Que nos preocupemos De compartir En la caridad Las angustias Y las tristezas Las alegrías Y las esperanzas De los hombres Y así les mostremos El camino De la salvación Acuérdate Padre También De nuestros hermanos Que durmieron En la paz De Cristo Oramos Por todos Nuestros hermanos Familiares Conocidos Bienhechores Amigos Que gozan De la presencia De Dios Oramos Por nuestros Docentes Aquellos Que ya se encuentran Gozando De la presencia De Dios Oramos Por aquellos Estudiantes De nuestra Universidad Que también Se encuentran Gozando De la presencia De Dios Y de todos Los demás Difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peregrinación Por este mundo Recíbenos También A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria En comunión De la Virgen María Madre de Dios Los apóstoles Santiago Los santos San Francisco De Asís Santa Clara De Asís San Feli De Cantalicio Santa María Goretti Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor Nuestro Por quien Concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Mis queridos Hermanos Desde el principio La iglesia Supo Que tenía Una cabeza Pablo y Bernabé No tomaron Decisiones Ellos mismos Ellos sabían Que estaban Los discípulos Del Señor En Jerusalén Y allá fueron Hicieron el primer Concilio Nuestra iglesia Está Soportada Sobre los doce Apóstoles Y tiene una cabeza Que es Aquí en la tierra El Papa Está guiada Por el Espíritu Santo Y está Fundamentada Sobre la piedra Angular Que es Cristo Esa es nuestra Iglesia Católica La iglesia De Cristo El Evangelio También nos ponía A pensar ¿No? ¿Será que yo vivo Según las palabras De Cristo? ¿Será que yo vivo En el amor? ¿Será que en mi corazón Vive Cristo? Vive esa paz Que Cristo Me llama a dar Cada uno Responde Esas preguntas Para la reflexión Para la vida espiritual En familia Con estos sentimientos Cantemos El Padre Nuestro Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea Tu nombre Venga A nosotros Tu reino Así en la tierra Como en el cielo Danos Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónanos Como perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Libranos del mal No nos dejes caer En la tentación Libranos del mal Libranos de todos los males Señor Y con senos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Acojamos Y unámonos A esta oración Por la paz Yo los invito Que ustedes Que están ahí En casita En familia Que nos están viendo Ustedes Que están acá Presente En esta eucaristía Del día domingo Vamos A agarrarnos De las manos Vamos a unir Nuestra fuerza Para orar Y ante todo Recibir esa paz Que Cristo nos da Para poder dar Esa paz de Cristo A los otros Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Mis queridos hermanos La paz del Señor Sea con cada uno De ustedes Con su familia Con su espíritu Nos damos Un saludo de paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Y danos Y danos La paz Hermanos y hermanas Este es Cristo Aquel que nos invita A vivir Según su palabra El que me ama Vivirá según Mi palabra Dichosos los invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarde Para la vida Eterna Amén 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 Dios está aquí, está aquí, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, nos manda su mensaje de amor, nos manda su mensaje de amor. Dios de amor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la resurrección de tu Hijo, nos has hecho renacer a la vida eterna. Multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y fortalece nuestra vida con el pan de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, concederle, Señor, el descanso eterno, concederle, Señor, el descanso eterno, que nuestros hermanos Betty Rubiano, Berta Meri Tejada de Sarria, Fray Jorge Alcila, Fray José Sue Flores, y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Consagramos las vidas de Margarita Rojas, de Gabriela Ibarra, de Diego Gabriel Enrique. También oramos y consagramos las vidas de Elena de la Cruz Pachajoa y Carmen Elena Rodríguez. Estos hermanos, oramos por ellos, y los colocamos en las manos de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. A ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, esperemos que esta iniciativa que tenemos desde la universidad, de estar con ustedes los domingos, sea una iniciativa en la cual nos podamos unir todos, como familia, especialmente aquellos hermanos que no pueden salir de sus casas, a un templo, a una capilla, a un lugar santo, pues nos unamos y seamos iglesia desde la distancia, desde la virtualidad. Se estará celebrando todos los domingos esta Eucaristía y se estará proyectando por las redes de nuestra universidad. También están los canales de nuestra universidad abiertos para cualquier intención que ustedes quieran enviar para orar por ustedes en esta Eucaristía del día domingo. También recordamos que el miércoles pasado fue el día de un gran santo de nuestra orden franciscana capuchina, San Félix de Cantalicio. Por eso, un abrazo fraterno a todos aquellos hermanos nuestros que decidieron tener esa vocación de vida religiosa, no de vida sacerdotal. San Félix es el patrono de todos aquellos hermanos que tienen vocación, no de vida sacerdotal, pero sí de vida religiosa. Nosotros en nuestra fraternidad tenemos a nuestro hermano Rafael Gutiérrez, es el rector del María Goretti, él es hermano religioso. Un abrazo para él desde la distancia y que el Señor siga bendiciendo su vocación y su servicio. El Señor está con ustedes, el Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes, les mire con amor, les conceda la paz. El Señor les bendiga y a través de su familia los bendiga siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llamados a vivir desde el amor, que es la palabra de Jesucristo, podemos ir en la paz del Señor. Hermanos, un feliz domingo, una semana llena de bendiciones. María te cantaré, aleluya, amén. María te cantaré, aleluya, amén. Por eso hoy te diré, perla preciosa de los mares, cristal que refleja el amor. Perfume inmaculado para el mundo, nueva arca de la alianza, tú serás en mi corazón.